Esa y el niño salió ileso, mira como yo lo mato, te hablo claro que me estreso Eres la fotosíntesis, pero no regreso Y esta plantita ya yo le dañe el proceso El proceso, no te hago el verso, pero tranquilo que tu vas en retroceso Hermano, sabes que no desplaza, tranquilo, no hablas de naturaleza porque fumamos, vamos a casa Yo no dije eso, yo te volteo la partida Te hablo claro que te mato, yo acabo con tu vida Ahorita seguro que no hay salvavidas y este niño se me muere de rama la clorofila Y clorofila, la clorofilia, islia, hermano, por eso en esta isla tu te islia Hermano, sabes que, no me puedes ganar, una cosa es nadar y otra cosa es morir en la ciudad, hermano Porque la gente no te auxilia, ya lo claro, ya se te acabó la Biblia Hoy te cojo hoy también a tu mamilia, y es más malo que la perra de Gaviria Pero no la clave en tu familia, pero bueno, le robó un compás porque le faltó uno Pero tranquilo que te parte el zumo Hermano, para que seas tan distinto, que se siente estar aquí arruinando tu propio espíritu Está bien, pero no te estreses, y de paso te pegaste, deja tu el chico que ese Pero estas maricuras te juro que tu no creces, eres la perra de Santa Cruz, mejor dicho el hijo de KS Si, yo la vi para Santa Cruz, yo vi en Palonigas, donde está Cancervero Y es aquí normal porque no motiva Hermano, eres más mamón que Guavoni Lo único que ha salido de Santa Rita es la perra de Paroni ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!